Después de nueve jornadas en la Liga de Ascenso Balcomer MX, Alebrijes de Oaxaca recuperó al liderato general con 19 nulidades y dejó de abajo a Celaya junto con Mineros de Zacatecas. Para la jornada 10, que lo disputará en el Estadio Alberto Chivo Córdoba, el equipo llega con la segunda mejor defensiva con solo 7 goles recibidos y la cuarta mejor ofensiva con 15 goles anotados. En la tabla de goleo continuó Oscar La Serpiente Fernández con 5 goles, debajo de él con 4 goles el juvenil Diego Castellano. En la parte disciplinaria, a los oaxaqueños les ha ido bien, pues han recibido 24 tarjetas amarillas que lo colocan como el segundo equipo que ha recibido mayor amonestaciones. En el pasado partido en contra del Lobos Guap, Alebrijes completó los minutos de jugadores alineados, pues hasta el momento sumó 770 minutos. En la jornada 10 la disputarán con un viejo conocido, Potros, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes se encuentran entre los mejores del torneo. El partido será el viernes en punto de las 19 horas. Con imágenes de Pablo Crecio para MDM Deportes, Jair Toledón.